El Jai dice que cuando él era chiquito, tenía como 5 años, 6 años, el papá le dice a él que le toque a la hermana aguantar la vela, ¿no? Porque si me toca a mí, yo quiero, yo soy mayor de ella. Entonces el papá le dijo a él, si tú me das una razón buena para dejarte aguantar la vela, si no, la voy a aguantar, la va a aguantar tú. Entonces él dice, bueno papá, tú me enseñaste a mí, de que entre más facultad, entre más conocimiento uno tiene, mayor es esa persona. Entonces comenzamos con la barajá de vino, la primera barajá del abdala es de vino porque es la boca. Después la segunda es la de los examines, la especie, que es la nariz, y después la bebajá de la luz, que es los ojos. Entonces subimos más, cada vez, cada vez que es intelectual, sube más. Eso le dice el Benchai. Entonces como yo tengo el da'at más desarrollado, yo puedo tener mejor la mitzvah. Entonces el papá le dijo a la verdad, pero si tienes cinco años, ¿no? Sabe. Muy bien, el tirador va a parar la luz. A ver, un instante se intenta. A ver, un instante se intenta. Amén. 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 Aquí viene la palabra, mi amor es el mismo Mi amor es el enemigo duro Pero si nos sentimos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Me está esperando! Saco barujo, bro